Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el rasguido de chacarera a un estilo salteño, chaqueño estilo que hace, por ejemplo, el chaqueño por vecino Negro Palma, Ángel Baranda de la manera en la que yo arranco es pulgar hacia arriba y diciendo la palabra canasta de pan la frasecita canasta de pan ¿de qué manera? y para arrancarlo el ritmo, lo que yo hago es esto esto lo hago de una manera en que parece que fue un abanico de manos, pero siempre el dedo pulgar hacia arriba y los demás hacia abajo este movimiento entonces, lento sería primero va hacia arriba el pulgar y otros abren para arriba y abren entonces espero que les haya gustado un abrazo grande